de salud, 14.757 casos reportados en esta jornada. Esa es la cifra del día, 14.757 casos. Otra señal de alerta respecto a cómo se está expandiendo la pandemia en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Salud, se ha registrado una positividad también de un 12,9%. Ambos datos, los casos diarios reportados y la positividad del día, son mayores a los que habíamos visto el día de ayer en el reporte del Ministerio de Salud. Los casos diarios en este sentido aumentan en más de 2.000. La positividad de ayer había sido de un 11,9% y ahora está llegando a un punto porcentual más. Ahora hay que mirar también con detalle cómo se compara esta cifra, estos más de 14.000 casos diarios, que es la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, por lo demás. El récord se había registrado ayer, hoy día vuelve a batirse ese récord. Esta cifra se compara con lo que habíamos visto el 14 de enero pasado, hace una semana atrás, eran 8.270. Ese punto es bien relevante. ¿A qué velocidad están aumentando los casos? Y en ese sentido no hay mucha diferencia en el aumento porcentual respecto a la semana pasada. Estamos hablando de cerca de 6.500 casos más. Y eso representa una velocidad, un crecimiento en torno al 70, 80% si no me fallan las matemáticas. Y en ese sentido hay una velocidad que es bien parecida a la velocidad de crecimiento que mostraba la jornada de ayer, jueves en comparación a jueves anterior o el miércoles en comparación al miércoles pasado. Ese punto es bien importante porque ayer conversábamos con el epidemiólogo Gabriel Cabada aquí en el estudio y claro, nos contaba que el R efectivo, que es un indicador que mide a qué velocidad está la expansión del virus, estaba estabilizándose y con una leve tendencia a bajar. Y ese puede ser un dato que hay que mirar con atención para entender mejor y no sobre reaccionar respecto a este nuevo récord de casos COVID, 14.757. Veamos un poco más de detalle de otros números porque lamentablemente la cifra de fallecidos nos vuelve a golpear con fuerza. 18 fallecidos en esta jornada es lo que informa el Minsal el día de hoy. 18 fallecidos por enfermedades o a causas relacionadas más bien vinculadas al COVID-19 según informa el Minsal en esta jornada. Les contábamos de esta positividad a nivel nacional de un 12,9%. Nuevamente las regiones del norte siguen teniendo cifras mucho más altas que el promedio nacional. Antofagasta y Tarapacá un 24%. Ariqueparinacota un 22%. Ha aumentado con fuerza también en la región de Coquimbo 16% de positividad. Y en la metropolitana se llega a un 13,5% de positividad para esta jornada. El promedio de la última semana es de un 10,5%. Son las cifras más altas. Ojo también con lo que pasa en la zona sur. Magallanes 18%. Aysén 11,19%. La Araucanía un 12,8%. Es una de las cifras altas, muy por sobre el promedio que tenía esa región en las últimas semanas. Son otros datos también que hay que mirar con más atención. Los pacientes en unidades de cuidados intensivos siguen estables. Y esta cifra es dentro de todo el contexto negativo de crecimiento de la pandemia. Esta cifra es bien alentadora. 410 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Es una cifra alta, por cierto. Lo positivo es que no ha aumentado demasiado respecto a los días previos. De hecho, retrocede si comparamos con el día de ayer, que eran 422. Y está en línea con lo que habíamos visto el miércoles, que era una de las cifras más bajas desde octubre, septiembre, octubre del año pasado. Este dato es el que hay que mirar con mucho cuidado porque, si bien hemos visto un aumento de casos hace ya varios días, y llevamos, por ejemplo, más de dos semanas con un crecimiento explosivo de casos, esta nueva oleada se empieza a mostrar con fuerza el 6 de enero. El número de pacientes en UCI, a pesar de este aumento de casos nuevos, no ha crecido con esa misma fuerza. Y ese es un dato bien importante y podría estar marcando también o ratificando lo que han planteado distintos expertos, que acá estamos en presencia de un virus que es mucho más contagioso, pero no así tan letal, sobre todo para las personas que sí están vacunadas. Ese dato hay que mirarlo de cerca. Es parte de lo que está informando el Ministerio de Salud a esta hora. Entonces, con el balance COVID del día de hoy, estos casos confirmados ya, 14.757 a nivel nacional, récord para el inicio, desde el inicio de la pandemia, y con 48.000 casos activos. Es decir, personas que el día de hoy están contagiadas y con posibilidad de contagiar a otros. Es parte de lo que ha mostrado el MinSAL a esta hora. Bien, estamos en esta transmisión especial que comenzamos temprano a las 8 de la mañana con el anuncio del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con más informaciones.